Este asalto comando, varias casas en un country en Guernica. Y está Marcos Barroca, porque hay detalles que merecen y valen la pena ser contados. Un infierno se vivió, Marcos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Fede, y buenas tardes para todos. La verdad que sí, porque fueron tres horas, desde las 12 de la noche, un poquito más, un poquito menos, hasta las 3 y cuarto de la mañana. Estos siete delincuentes, y quizás sean más, esto lo está tratando de terminar la justicia y la policía, se metieron en este club de campo, el Candil, donde estamos, por una puerta trasera, una vieja puerta de lo que era esta estancia, este club de campo, antes de tener esta, que está acá atrás mío, y que hoy por hoy todos los propietarios tienen un control remoto con la cual entran y salen todo el tiempo, más allá de la presencia de la seguridad. Pero estos delincuentes entraron por atrás, y obviamente empezaron a ir por las casas que más cerca están de una de las calles. Y claro, fueron despertando a los propietarios, porque claro, la gran mayoría estaban durmiendo, empezaron a romper vidrios, a romper puertas, encontrándose con chicos menores de edad, con familias enteras que estaban descansando y durmiendo, y la pasaron realmente mal, porque en algunas casas llegaron a estar hasta 40, 45 minutos, en otras todo el proceso fue más rápido, pero en medio de amenazas, con armas de fuego, los delincuentes encapuchados, pidiendo plata, buscando cosas, tratando de meterse en habitaciones, y ya vamos a hablar de una historia muy particular, que es la de Fabián, que trató de defender a su familia, y trató de evitar que le rompieran la puerta de su cuarto. Pero te digo que la gran mayoría de estas cinco familias la han pasado realmente muy mal, porque quedaron a merced de delincuentes que tuvieron tiempo hasta para comer, en algunos casos. Te digo que en esas tres horas, Fede hicieron de todo, y tuvieron el tiempo, porque hasta incluso redujeron al hombre de seguridad, lo ataron. Es llenar por la seguridad, Marcos, en el lugar. Sí, sí, no son muchos, Fede, hay uno solo. Acá está también el punto. Tenían datos. Da la sensación de que todo estaba estudiado, al reducir al hombre de seguridad quedó el country para ellos, y en esas tres horas hicieron un desastre. Mira, vamos a escuchar el primer testimonio, que es de Ezequiel, que es uno de los propietarios, que fue víctima, porque hay otros que no estaban en la casa, estaban quizás de vacaciones, estaban en la costa, volvieron y se encontraron con todo esto, pero mirá cómo él contaba algunos de los detalles que le tocó vivir a él personalmente en su casa, y cómo se desarrolló todo, porque hasta incluso todos los propietarios terminaron en una misma casa, todos atados y reducidos por los delincuentes. Mirá. Y lo más difícil en lo personal es la situación que pasaron mis hijas. O sea, viste, lo material va y viene, uno ya está grande, se puede bancar cualquier cosa, pero pensás que a tus hijas la marca de por vida, viste. Claro. Pero bueno. Son chiquitas. De 10 años la mayor, sí. Eso es lo que lo... ¿Ustedes lo sorprenden durmiendo? Lo mismo, acá está ahí. Los mismos, estaban durmiendo. Yo no puse resistencia, se escuchó ruido de puerta, fue todo muy rápido, porque me paré a la cama enseguida, que escuché el ruido, y hago dos pasos, y ya tenía dos personas apuntándome con un arma. Ahí, obviamente, cuando vi un montón de gente ya dentro de mi casa, todos con arma, no intenté pelear, no intenté nada. El miedo y toda esta situación, a los chicos no se la sacan. Y a ustedes tampoco, por más que sean grandes. Imagínate a despertarte a los gritos con un arma. Pero bueno, no mucho más. La verdad que estaba todo muy pensado, estaba muy organizado, planeado. No sé si todo el equipo, pero te das cuenta que era gente que trabaja de eso y que la tenía súper estudiada. Para mí no dejaron mucho al azar. Bueno, Marcos, se ha dicho de todo, pero llama la atención, hay uno de los testimonios o alguno de los propietarios que habló de ese lugar y lo describió como un paraíso. Y de aquel paraíso a este infierno. Sí, sin duda, Fede, creo que esa es la frase y la que usó Fabián en este caso, el decir que esto era un paraíso y ahora es un infierno, porque vos, Fabián, lo sentís así después de todo lo que te tocó vivir. Sí. Hola, buenos días. Sí, la verdad es una vergüenza. Esto para mí era el paraíso, para mí, mi familia, con mucho sacrificio. Y hoy mi familia no quiere venir a vivir más y es un infierno para eso. Porque me imagino que habían puesto todo el esfuerzo de muchos años, ir haciendo de a poquito la casa. Me decías vos fuera de cámara que la hiciste vos, prácticamente. Sí, la casa la hice yo. Me dedico a la construcción, lo poco que sé lo hice yo, lo otro lo pagábamos con esfuerzo para que me la hagan y con poca plata que teníamos, sin vacaciones, sin nada, hacer la casa que tenemos. Es más, el lunes terminé de hacer un techo y el martes me encontré a la madrugada me encontré con 7 personas entre mi casa. Mirá. ¿Y cómo fueron, yo decía, 40 minutos? Había uno de los ejemplos y justo, bueno, sos vos, es el tuyo. ¿Cómo fueron esos 40 minutos? Sí, pidiendo... Que no le hagan nada al lunes. Y... Intentando defender a mi familia, no sé si fue un error o un impulso, forcijando 10 minutos de una puerta para que no la abran, después la abrieron, me golpearon con la pistola en la cabeza. Y... ¿Vos estabas del otro lado de la puerta? Yo estaba del otro lado, después me pegaron en el piso, patadas en la espalda y eso, y después me ataron a mi familia completa, menos a mi hijo de 5 años, en la cama, que estaba mi suegra también de visita. Nos ataron de pie de manos en la cama y... Y estuvieron 40 minutos buscando plata que no tenemos. Soy un electricista común y corriente, mi mujer es secretaria, mi suegra es jubilada, no, 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 somos millonarios. Somos una gente intentando ser gente de clase media, pero con sacrificio, prohibiendo un montón de cosas para tener lo que tenemos. Y bueno, se llevaron todo lo que... A mí me desvalijaron totalmente la casa. 40 minutos me la vaciaron. Me llevaron dos, la camioneta y un auto. Una de las camionetas que apareció toda prendida a fuego y el otro no se lo pudieron llevar, no sé si se les paró o qué, acá dentro del country. Y después, ¿cómo fue el momento en que lo llevan a la otra casa? ¿Y se encuentran con todo el resto también de los propietarios? Claro, a mí me decían que ya habían tomado el barrio, nosotros no le creíamos para nada. Y cuando salgo para afuera, veo la camioneta de los vecinos, ahí me di cuenta, tomé conciencia que ya habían tomado todo el barrio, nos suben a uno de mis autos, a mi familia y a mí, y nos llevan a la de un vecino, que ya fue la primera casa que entraron. Y cuando llego, estaban todas las casas, las otras tres casas, porque una casa estaba vacía que entraron. Estaban todos ahí, maniatados, y estábamos todos, tengo una idea, en ropa interior, chicos grandes, chicos de 12 años y de 10 años presentados a las manos también. No sé a qué pueden hacer esas criaturas, pero bueno. ¿Cómo notaste a los delincuentes? Estaban tranquilos, encapuchados, eso sí. No, estaban con pasabocas, hoy con los pasabocas. Ah, con los barbijos. Y bueno, te decían, no los mirés, no los mirés, te hacían agachar la cabeza, y por suerte no golpearon a nadie más que salvo a mí. ¿Vos lo notabas tranquilo, que sabían lo que estaban haciendo? Sí, sabían todo lo que hacían. Se manejaban en el barrio, con los autos del barrio, de los propietarios acá, tranquilamente. No tenían problema de nada. Andaban de un lado para otro. Y ahora, bueno, Fabián, por último, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la idea? Y la idea, mi mujer no quiere venir más, ya hoy a la tarde tengo que ir a un departamento para alquilar y vivir acá en Rico en la casa. ¿Te cambió todo? Sí. ¿Este era tu sueño? Sí. Ya estaba, ya el sueño ya estaba perdido. Empezar de vuelta en otro lado. Fabián, gracias, eh. No, de nada. Gracias por el tiempo. Fede, empezar de nuevo en otro lado, ¿no? Qué difícil también. Tremendo. Porque uno a veces pone todo, hace de, hasta, se priva de un montón de cosas para poder hacer tu casa. Y vos fijate en lo que termina, ¿no? En merced de delincuentes que se movieron solos, ¿eh? Porque al reducir a la seguridad, el country quedó para ellos. No había nadie que controlara absolutamente nada. La policía los está buscando. No hay detenidos. Creen que puede ser también una banda que ya saltó, no, no hay detenidos, pero que ya saltó a otros lugares con el mismo modus operandi, ¿eh? De entrar, llevarse las camionetas y todo. Así que están trabajando sobre eso. Qué locura. Bueno, Marcos, impresionante la historia que nos contás y el dolor, ¿eh? No solamente la pérdida material, sino además esto. Les cambia la vida. Es un antes y un después de esto que los marca para siempre. Gracias.